Consolidándose como epicentro deportivo de la región, Puerto Cabello fue sede de la primera carrera de bicicleta de montaña en la ciudad, evento que fue patrocinado por el Instituto de Terminal Terrestre. Continuando con estas iniciativas deportivas que ha fomentado nuestro alcalde Rafael Lacaba, hemos organizado este instituto del terminal, la primera carrera de montaña en la cual fomentamos el deporte. La actividad enmarcada en el movimiento por la paz y por la vida promovida en este territorio costero por el alcalde Rafael Lacaba contó con la participación de aproximadamente 100 atletas. Hemos tenido una mañana del domingo distinta, con pedales, con alegría, con la energía deportiva, que es lo que caracteriza a la juventud y a la familia porteña. De esta manera el mandatario municipal continúa brindando su aporte en la formación del hombre y la mujer del mañana.